¡Atención, Sancho! ¡Allí! ¿Los ves? ¡Gigantes! Yo solo veo molinos. Ya sé lo que es un molino, Sancho, pero eso de ahí son gigantes. ¡Debemos salvarla! ¿Eh? ¿De qué? ¡De eso! ¡Al ataque! ¡Oh, señor! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Soy las ocho! ¡Llego tarde! ¡Eh! ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Ah! ¿Qué es eso? Deja que me encargue yo. ¿Qué es esta extraña máquina? Vaya, vaya, pero si es el caballero Don Quijote... Vale, tendré cuida... ¿Qué? ¿Así que ustedes también son unos cobardes? ¡Yo soy uno de los muchos que quiere destruir! ¿Qué están haciendo aquí dentro? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Quiénes son esos? Los personajes, seres que como vosotros esperan para nacer.